Buenos días, mi nombre es Marcelo Roca y soy el coordinador ejecutivo del programa Escala. Quería tomarme unos minutos para comentarles acerca de nuestros invitados a nuestro foro, que esta vez denominamos Inversiones con Impacto. Entre los invitados vamos a tener a Cheryl Hay y María Correa, que nos estarán presentando el Índice Concordia, una iniciativa que mide las alianzas público-privadas de los diferentes países y lo vincula con emprendimiento y desarrollo social. Susan Preston, del Angel Resource Institute, compartirá reflexiones acerca del desarrollo social en la inversión ángel y el rol de la mujer, tanto como emprendedora como inversora ángel. Luego, Alfredo Bermúdez de Castro, de Red Emprendia, estará intercambiando ideas acerca de cómo las aceleradoras pueden vincularse con redes para mejorar la calidad del deal flow. También tendremos a Nelson Gray, un reconocido inversor ángel escocés con más de 20 años de experiencia, hablando acerca de la creación de riqueza y la inversión ángel. Para esta ocasión, las sesiones técnicas estarán a cargo de Juan Pablo Dávila, del INALDE, quien estará tocando dos temas bien importantes. Por un lado, la evaluación de empresas en etapas tempranas, y por el otro, la gestión de riesgo en inversiones con impacto. Para cerrar el foro, invitamos a Andrés Moreno, fundador de Open English, quien nos comentará en primera persona acerca de sus aprendizajes y experiencias en el proceso de financiación de su compañía, que lo llevó a expandirse a más de 20 países. No se pierdan la oportunidad de poder conocer e interactuar con todos nuestros participantes este próximo 3 y 4 de abril en Medellín. ¡Los esperamos!